Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú que sé, que tú estás convencida Pedro Plasencia Ay, qué divino, ¿verdad? Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso espero Pero te extraño ¿Qué le voy a hacer? Te extraño Mucho más que ayer ¿Qué le voy a hacer? Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Pero te extraño Pero te extraño No cabe duda No cabe duda Que es verdad